hola muy buenos días a todos bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo del proyecto de fp más digital inauguramos unidad didáctica nueva la unidad didáctica número 3 que versa sobre los medios de cultivo y en este caso vamos a realizar la práctica de preparación de medios de cultivo en placa de petri dentro del resultado aprendizaje número 3 vale cuáles son los objetivos didácticos que me he propuesto para hoy pues reconocer los componentes de un medio de cultivo de que está compuesto un medio de cultivo aprender a preparar medios medios sólidos en placa de petri esto es importante son medios sólidos en placa de petri y conocer y respetar las medidas de seguridad que conllevan esos procedimientos muy bien vamos a empezar con un poquito de teoría pues bien los medios de cultivo en general siempre vamos a encontrar estas distintas fuentes vale una fuente de carbono que sirve para sintetizar compuestos orgánicos y aportan energía una fuente de nitrógeno para la síntesis de aminoácidos y bases nitrogenadas una fuente de azufre para la síntesis de aminoácidos azufrados como es la meteorina y la cisteína fósforo para ácidos nucleicos y fosfolípidos y luego otros otros componentes también importantes como son las sales minerales para el equilibrio osmótico iones metálicos como pueden ser calcio magnesio zinc que pueden actuar como factores enzimáticos y también algunas bacterias requieren pues ciertos factores de crecimiento para que crezcan en ese medio de cultivo bien vamos a ir viendo componente a componente el primero que he indicado en esta tabla es el agar el agar es el agente gelificante inerte usado para dar consistencia al medio es lo que va a hacer que el medio sea sólido se trata de un polisacárido obtenido de una alga marina y como es un compuesto inerte en la bacteria no se va a alimentar de él sino que solamente va a dar solidez al medio vale otra de las características importantes es que a 100 grados se funde se queda en forma líquida y por debajo de 40 grados se solidifica vale esto es una propiedad importante bien otro componente importante pues es la gelatina que es una proteína de extraída a partir del colágeno de tejidos animales y al igual que el agar es un agente solidificante pero se emplea mucho menos ya que hay bacterias que sí que se alimentan de la gelatina y que por tanto hacen que el medio se licue se quede líquido entonces la gelatina es mucho menos empleada que el agar vale siempre vamos a tener una fuente de carbohidratos que aportan pues una fuente de carbono y energía también se puede utilizar para detectar reacciones de fermentación lo cual ayuda a identificación del patógeno por ejemplo si estamos utilizando un carbohidrato como puede ser la lactosa pues ese compuesto nos va a ayudar a identificar a las bacterias que son capaces de utilizar la fact la lactosa como como hidrato de carbono en la fermentación o aquellas bacterias que no son capaces de utilizar la lactosa en la fermentación vale bien otro componente importante las peptonas que son pues una digestión ácida una digestión enzimática de proteínas por lo tanto su composición es variable puede contener aminoácidos libres cadenas cortas cadenas cortas de péptidos vitaminas a veces carbohidratos y siempre van a ser siempre va a ser la principal fuente de nitrógeno en el medio de cultivo estas peptonas bien también podemos encontrar extracto de carne que contiene pues bases bases orgánicas solubles productos de degradación de proteínas vitaminas minerales extracto de levadura que bueno pues se consigue a partir de la levadura del pan la levadura de la cerveza posee un alto contenido de aminoácidos y vitaminas del grupo b vale tanto las peptonas como el extracto de carne como el extracto de levadura si el medio de cultivo lo contiene pues va a ser una mezcla variable de aminoácidos péptidos etcétera vale es decir que si un medio de cultivo posee estos compuestos pues de alguna manera no va a ser un medio de cultivo químicamente definido porque al contener estos componentes pues siempre va a haber una mezcla variable de compuestos que no voy a saber cuáles son exactamente pero que va a aportar nutrientes al medio que va a ser beneficioso para el crecimiento de las bacterias bien más compuestos pues por ejemplo la sangre la sangre más utilizada la sangre de cordero y claro al no poder ser estilizada pues la sangre debe extraerse de forma séptica de un animal sano vale la adición de sangre permite detectar reacciones hemolíticas y aporta y aporta factor 10 que es la hemina o el factor emo y hay y este la sangre muchas veces la incorporan los medios por ejemplo el famoso agar sangre porque hay bacterias que solamente bacterias patógenas que solamente crecen con este factor 10 vale plasma pues se emplea para valorar la actividad coagulosa de las bacterias es decir hay bacterias que presentan una enzima denominada coagulosa que si la presentan pues son capaces de coagular el plasma es decir de gelificarlo y por lo tanto nos pueden nos puede ayudar a identificar bacterias con coagulosa y bacterias sin coagulosa el plasma que más se suele emplear pues es en plasma humano o de conejo vale suero pues bueno el suero pues aporta hormonas factores de crecimiento también podemos encontrar medios de cultivo con suero la bilis pues la bilis contiene ácidos biliares que favorecen el crecimiento de enterobacterias y de enterococos pero inhiben el crecimiento de otras bacterias como pueden ser bacterias algunas bacterias gran positivas vale indicadores de ph pues detectan las variaciones que hay en el medio pues hay una fermentación o si hay una alcalinización del medio es indicador de ph me va a ayudar a identificar ese cambio de ph vale el indicador de ph más habitual es el rojo fenol pero puede haber otros azul de bromotimol azul de bromocresol hay muchos indicadores de ph vale eso siempre va a aparecer en el en el listado de componentes del medio de cultivo también puede tener colorantes un medio de cultivo porque muchos de estos colorantes inhiben el crecimiento de algunas bacterias por ejemplo el violeta de genciana o el verde brillante inhiben a las bacterias gran positivas vale también podemos encontrar que algunos medios de cultivo presentan antibióticos algún antibiótico específico para inhibir el crecimiento de algún patógeno de alguna bacteria de o de algún hongo en concreto vale que puede ser flor acompañante que no nos interesa que aparezca en el cultivo bien pues bien hasta aquí los componentes de que puede así en términos generales que puede haber en un medio de cultivo vamos a ver la práctica de cómo se fabrican y cómo se preparan estos medios de cultivo sólidos en placa de petri una vez seleccionado el medio de cultivo a preparar en nuestro caso agar clet debemos leer y seguir detenidamente las instrucciones del envase donde se indica el procedimiento de preparación una vez leído rotulamos un matraz el hermeyer con el nombre del medio de cultivo en nuestro caso agar clet y con la fecha de preparación una vez rotulado pesamos la cantidad de medio de cultivo deshidratado que hemos calculado previamente para el volumen de medio que vamos a preparar en nuestro caso vamos a preparar 250 mililitros de medio de cultivo como leímos en las instrucciones del envase para preparar un litro de medio de cultivo necesitamos pesar 36 con un gramo por tanto haciendo una regla de tres podemos calcular que para 250 mililitros necesitamos pesar 9,03 gramos de medio de cultivo debido a que nuestra balanza solamente posee una sensibilidad hasta de décimas de gramo hemos decidido pesar aproximadamente 9,1 gramos de medio de cultivo una vez hemos pesado los gramos de medio que necesitamos debemos medir el volumen de agua que vamos a emplear para disolver dicha cantidad de medio en este caso mediremos 250 mililitros con una probeta de la misma capacidad cuando nos acercamos a la línea de enrase utilizamos una pipeta pasteur para enrasar en el volumen deseado una vez hemos medido los 250 mililitros de agua vertemos dicha cantidad en el matraz del hermeyer para disolver los gramos de medio de cultivo el vertido lo realizamos con cuidado y siempre haciendo coincidir las boquillas de la probeta y del matraz del hermeyer una vez lo hemos vertido utilizaremos una varilla de vidrio para disolver el medio de cultivo en el agua destilada una vez hemos realizado una primera disolución de ataque debemos calentar la disolución para conseguir que todos los componentes del medio de cultivo acaben disueltos en el agua destilada para ello utilizaremos el sistema de mechero bunsen trípode y rejilla colocando el hermeyer sobre la rejilla y calentándolo en agitación con la varilla de vidrio hasta conseguir la ebullición del medio de cultivo durante un minuto antes de que el medio comience a entrar en ebullición podré observar cómo pequeñas burbujas se depositan en las paredes del matraz del hermeyer estas pequeñas burbujas no son indicativo de que el medio haya comenzado a hervir sino que tendré que observar ebullición completa en el medio de cultivo en estos momentos observamos cómo el medio ya está hirviendo por completo dejaremos que hierva un minuto como máximo siempre atentos a retirar el matraz del fuego en caso de que fuese a rebosar una vez calentado el medio de cultivo utilizaremos una torunda de algodón para cerrar el matraz antes de auto clavarlo esta torunda la fijaremos con cinta testigo como control de esterilidad una vez preparado el medio de cultivo lo deposito sobre un cestillo para introducirlo en el autoclave con comodidad a continuación cierro el autoclave hasta conseguir un cierre hermético después enciendo el autoclave reviso que están cerradas las dos llaves y seleccionó un programa de 121 grados y 15 minutos según se indicaba en las instrucciones de preparación durante el tiempo que dura el autoclavado se pueden ir rotulando las placas de petri que se van a utilizar indicando el medio de cultivo en nuestro caso agar clet y la fecha de preparación del medio esta información siempre se debe localizar en el borde de la parte de abajo de la placa nunca en la tapadera ni en el centro de la placa por último vamos apilando las placas boca arriba para verter el medio de cultivo en el siguiente paso tras el ciclo de autoclavado comprobamos que la presión ha disminuido a cero y que por tanto es seguro abrir el autoclave con cuidado retiramos el cestillo con ayuda de una manopla y verificamos que la esterilización ha sido adecuada al comprobar que la cinta testigo ha cambiado de color por último apagamos el autoclave realizaremos el vertido en placa en un ambiente estéril para ello encendemos el mechero bunsen y trabajamos cerca de la llama a continuación destapamos el elermeyer retirando la turunda de algodón de la boca del matraz después tomamos el matraz con ayuda de una valleta o papel seca manos y flameamos la boca del matraz pasándola un par de veces por la llama a continuación abrimos la placa con un ángulo agudo y depositamos entre 15 y 20 mililitros de medio de cultivo esto equivale a 23 milímetros de espesor y realizamos unos movimientos rotatorios para evitar que se formen burbujas tomamos una nueva placa volvemos a pasar la boca del matraz por la llama y volvemos a verter medio de cultivo en la placa esta operación debemos de realizarla repetidamente hasta consumir todo el medio de cultivo es importante indicar que el vertido en placa debe de realizarse cuando el medio está atemperado entre 45 y 55 grados esto se traduce en poder mantener la mano sobre el elermeyer sin quemarnos con esta operación evitamos la excesiva formación de agua de condensación bajo la tapa de las placas si hiciéramos el vertido a una elevada temperatura y el medio de cultivo estuviera muy caliente se formarían grandes gotas de agua de condensación bajo las tapas lo que dificultaría la incubación durante el enfriamiento de las placas deben permanecer sobre superficies perfectamente horizontales para que el medio tenga el mismo espesor en toda su extensión una vez las placas se han enfriado podemos observar el medio de cultivo solidificado y sin burbujas para guardar las placas se pueden apilar en grupos de cinco o seis placas boca abajo esto es muy importante para evitar que el agua de condensación caiga sobre el medio de cultivo a continuación las envolvemos con papel de plata y rotulamos indicando el medio de cultivo y la fecha de preparación de nuevo vuelvo a apilar las placas boca abajo de tal manera que el agua de condensación generada durante el enfriamiento no caiga sobre el medio de cultivo una vez he preparado los diferentes packs de placas y los he rotulado puedo llevarlos a la nevera de medios de cultivo estériles y conservarlas a cuatro grados muy bien pues ya hemos visto cómo se preparan esos medios de cultivo cómo se preparan se almacenan se rotulan ahora vamos a ver algunas normas de seguridad que quiero que quieren que quiero que queden claras vale al seleccionar el matraz aforado para preparar el medio de cultivo no debe de ocupar más de dos terceras partes del propio matraz pues la ebullición en el autoclave podría hacer que rebosase ese medio de cultivo vale en términos generales por ejemplo si yo quiero preparar 100 mililitros de medio 100 mililitros de medio de cultivo pues voy a utilizar un matraz aforado de 250 mililitros si yo voy a utilizar un matraz de un litro vale siempre un matraz que sea por lo menos el doble de grande del volumen que quiero preparar para que cuando lo caliente y lo y esté dentro de la autoclave no no se desparrame todo que a veces puede ocurrir bien eso es importante vale una vez disuelto el medio el medio en agua destilada opcionalmente se puede medir el ph y ajustarlo porque siempre vamos a encontrar que en el producto viene que ph tiene que tener el medio de cultivo o al menos en qué rango vale y yo puedo ajustar ese ph pero si es cierto que si yo he preparado el medio de cultivo no pesando el producto sino que preparar el medio de cultivo a partir de todos los componentes vale de manera independiente si yo he preparado ese medio de cultivo así sí que tengo que ajustar el ph obligatoriamente de acuerdo porque hay la varia la variabilidad puede ser mayor para ajustarlo siempre utilizo hidróxido sódico al 1% y ácido clorhídrico al 1% vale estos estos reactivos los puedo preparar y tener en un frasquito cuenta gotas y añadir una o dos gotas ir viendo como el ph sube o disminuye para ajustarlo a este a este rango que que viene indicado en el en el en el producto vale las placas de petri siempre se rotulan por la parte inferior vale o sea siempre se rotulan por la parte inferior porque cuando se incuben van a estar boca abajo de acuerdo con la tapadera hacia abajo entonces siempre siempre se rotulan por la parte inferior para cuando las mire en la incubación pueda leer lo que lleva esa placa de acuerdo lo que he incubado el medio que es la siembra etcétera etcétera vale durante el vertido en placa siempre debemos flamear la boca del hermeyer antes de llenar la placa vale siempre flameamos la boca del hermeyer así como tampoco se puede hablar toser o estornudar mientras se realiza la técnica vale porque todo todo eso estoy proyectando a la placa de petri que está abierta mientras yo estoy vertiendo el medio de acuerdo por eso puesto que se aconseja el uso de mascarillas vale si tenemos mascarillas las utilizamos porque eso va a favorecer mucho que no haya contaminaciones no abrir las placas estériles ni destaparlas del ni destapar el matraz esterilizado fuera del ambiente estéril esto es importante siempre trabajo cerca de la llama siempre trabajo cerca de la llama no me cansaré de decirlo si queremos conservar los medios calientes en un baño termoestatizado debemos colocar pesas encima de los matraces para evitar que floten imaginaos que yo quiero mantener los medios calientes quiero que estén líquidos que no se solidifiquen pues yo preparo un baño de agua caliente a 55 grados por ejemplo y dejo ahí los matraces aforados con el medio caliente porque no quiero que se me solidifique porque voy a hacer el vertido pues mañana otro día bien pues si yo meto en ese baño de agua caliente los matraces los matraces van a flotar vale porque tiene mucho aire en su interior entonces debo utilizar pesas que son como unos círculos como unos círculos de un grosor elevado que pesan bastante y esas esas pesas me ayudan a que los matraces se queden abajo en el baño termoestatizado bien eso es importante los medios con sustancias termosensibles como puede ser la urea o algunas enzimas pues se esterilizan utilizando membranas de filtración nunca utilizando el autoclave vale pues la urea si yo la autoclavo por ejemplo el agar urea que es un medio que se utiliza en clínica pues el agar urea si yo lo autoclavo la urea se degrada por el proceso de autoclavado entonces lo que hago es que yo pues disuelvo el agar urea lo caliento pero no lo autoclavo sino que lo filtro a través de un filtro esterilizante así tengo un medio de cultivo que lo he calentado lo disuelto lo he filtrado ya lo tengo estéril para verter en placa vale es una manera distinta de preparar un medio de cultivo otra opción por ejemplo en el caso de tener un suplemento en el caso de tener que añadir un suplemento termosensible al medio de cultivo pues siempre lo podemos hacer después de autoclavar por ejemplo hay un medio el ver parquet que es un medio que se utiliza en clínica que se puede autoclavar de acuerdo el medio de cultivo se autoclava y después le añado un componente que lleva que es el telurito el telurito no se puede autoclavar entonces yo podría si cuando compro el medio de cultivo me viene el frasquito de telurito aparte estéril para poder suplementar el medio pues yo autoclavo el medio de cultivo y luego añado el telurito vale es una forma distinta a utilizar un filtro esterilizante de acuerdo autoclavar el medio y luego añadir el componente termosensible pues nada más esta es la bibliografía que he utilizado para esta presentación en cuanto a las fuentes de imágenes pues en este caso todas las tablas figuras o imágenes que han aparecido son de elaboración propia por lo tanto no no he citado fuentes y nada más espero que este vídeo haya sido de vuestra de vuestra ayuda que hayáis aprendido a hacer medios de cultivo y que hayáis disfrutado con esta presentación nos vemos en el siguiente vídeo un saludo